que ha habido gente cómo están espero que estén de lo mejor yo soy poncho recta en los como siempre un videito más pero ahora de brawl stars porque no sé si vaya a haber contenido de free porque no sé si vaya a salir contenido hasta el día de mañana que salgan cositas nuevas pero bueno si sale algo pues yo se lo estaré trayendo aquí al canal y pues ahorita nomás quiere hacer un medito rápido vayan y únanse a mi club que ahí falta gente lo buscan como team rex no necesitan tener dos mil copas y bueno ella ya consiguió este traje vayan y consigan lo que lo están dando ahorita gratis vayan y consiganlo se meten a tienda y aquí les va a aparecer en la tienda para que lo consigan verdad y también pues ya está disponible el brawl pas nos actualizan y ya les va a salir el brawl pas esto es lo que he tenido en el transcurso todo este tiempo pero ahora con el brawl pas que aquí está que vamos a desbloquearlo vamos a poder desbloquear todas estas cajas cajas mediante vemos avanzando y aquí vamos a poder conseguir a gale no personajes emoticones más emoticones y al final un aspecto de que es diferente que sea muy chido no ni bueno ahora vamos a activar lo que tengo ahí algunas hay algunas gemitas a ver y vamos a abrir esta mega caja ya me va a dar puro amor puro amor para subir hay algunos personajes de nivel y tengo otras cajas aquí así que vamos a abrir estas ocho que estas creo que ya no van a estar disponibles entonces las ponen aquí para que las abras de antes de la actualización si las conseguiste pues aquí me salen los vamos a abrirlas de una vez para que salgan el vídeo a ver si me sale con alguna sorpresa no podría pasar vamos a ver aún abriendo cajas para usted estoy haciendo un abriendo cajas que es lo que es ahí ya subiendo más personajes perfecto yo antes no jugar tanto pero ahora o puntos de fuerza bien perfecto y vamos a abrir esta caja gigante es mi salga una sorpresa que realmente no salió ni madre por un mugrero y pues bueno gente la cosa es ahora subir 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 porque pues si quieres bloquear acá a mi campeón aquel que está hasta el nivel 30 pues tengo que jugar no y hay que darle hay que darle así que vayan viniendo es el club gente ahí lo buscan como tim rey que en poquitos lugares y pues bueno ya tengo que subir aquí el nivel algunos personajes que no tenía interesante que eso trae la nueva la nueva actualización y ya no más queda pues jugar no vamos a jugar con el nuevo traje que nos dan gratis atrapajemas vamos a ver qué tan bien nos va no y vamos a ver a ver nos salió esta pero creo que ahorita está saliendo una nueva ahora señores yo estoy jugando con control dejando con control se me ha olvidado que que aquí esta cosa se actualizó y puedo jugarlo con control desde la pc es lo más loco dispara eso fíjate que casi no uso este personaje uso más a uso más a el primo y pues bueno es lo que hay vamos a ver me lo llevé que no va a tener para esconderse de este lado y me tocó con buenos compañeros no con buenos compañeros esa parte no estoy tan chetado no entonces va a estar funcionando esto mientras que yo me quede de este lado va a estar bien porque aquí guau me tocó una buena tercia si mira aquí se hace todo ya no más falta una y la logramos que la logramos vamos a ver y aquí ya está está al tope se quieren acercar a ganar no vaya están a quitar dos no no facilita nos fue salida me fue una buena tercia me pusieron en un buen compañero hasta me fui hasta ya ya al final pero bueno es lo que hay papu y le dieron el estelar a ese otro compañero que andaba por ahí mira el traje que le queda muy chido ya lo subí a rango 2 que les digo casi no jugaba con este personaje pero bueno o casi no jugaba mucho el juego me da pero ahora pues hay que darle que está poniendo bueno mira ahí con lo que vayas jugando más desbloqueando y aquí ya desbloqueamos una siguiente caja y aquí puedes ir desbloqueando cosas y creo que aquí puedes maxear mucho más rápido a tu cuenta comprando el pase no está tan cara cuesta como 160 170 pesos dependiendo como compras las gemas o si ya tenías gemas guardadas pero bueno acá se andan peleando porque a ver no no creí que se andaba peleando porque a un compañero le quita el veterano porque es y luego se lo puse a otro y a ver vamos a ver cuál se porta mejor no vamos a jugar un poco de supervivencia con el mismo personaje que que bueno es lo que hay a ver ando con gorra para los que se anden preguntando ando con gorra porque ya estoy harto de la cuarentena pinche pelo wey como no me lo puedo cortar wey traigo el pelazo todo lo que da wey que opinan salgo guapo esta gorra me la compré en japón cuando fui pase a china con con los compañeros de garena con ari con antronics tu interesante mira perfecto bien vamos a cargar y que se me sube el bien la vida ya sé que estás allí campeona mira nomás como me la lleve crack creo que me está empezando a gustar este personaje y eso que nunca lo usaba siempre usaba el primo no sé por qué estaba obsesionada con el primo y mira que hay una cajita vamos a ver cómo nos va a ver si podemos lograr esta hazaña crack ándale y eso ahí hay alguien a la fusión de trampita yo vi que alguien se escondió aquí no no este se quiere esconder vámonos 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 este wey tiene buen alcance conmigo no vámonos vamos a curarnos tengo 8 a ver ahí viene nomás estoy yo contra el wey deja que se acerque una vez más estoy en el centro creo que realmente no sé dónde estoy me le desaparecí wey vamos a darle la sorpresa a dar la sorpresa de que se acerque no no y se puede esconder otra vez para qué lado no sabe que estoy aquí ven para acá chiquitín porque lo más te me vas a escapar otra vez a ver creo que lo malo es que él tiene no sé si tiene más acercamiento wey pues espera que salga por este lado espero que no salga por aquel lado le voy a dar su sorpresota a ver y a ver se salió se salió no se sale se va a salir por aquel lado es lo malo ahí está victoriana aplicando el camperismo y bueno está ganamos y nos llevamos más cositas para seguir subiendo en el pase se ve que se puede subir rápido hay más si estás usando un personaje yo creo que no sé que te puedas hacer subir bien rápido no sé hacer todas las misiones diarias pues si ya voy en que nivel 2 y con esto ya voy nivel 3 me imagino que jugando ahí unas varias partidas en unos 2 o 3 días si llego a desbloquear al personaje no mira y el x2 pero no yo creo que con el x2 no pues si con el x2 vas a subir mucho más no por el 200 extras que te dan ahí ahí me dieron una habilidad de gadget wow muy buena que hay que empezar a utilizarla cuando en algún momento utilizo a gadget a barley perdón a gadget la habilidad gadget de barley a ver que tengo hasta cuando salió el juego tengo esta skin que dieron en aquel entonces nomás que lo dejé jugar el juego porque no me acomodaba pero ahora me está gustando me está atrayendo mucho jugar con control tal vez va a haber gente que me va a criticar que porque no juego diferente que porque estoy jugando en control no sé pero eso está haciendo que me atraiga más el juego raza mucho más entonces un solo para el salva acá la gente me anda mandando solicitudes y bueno vamos a echarnos un ballon brawl para que el videíto un solo un ballon brawl y ya no vamos a ver a ver cuánto podemos avanzar no sé si ahorita voy a poder desbloquear a Gale pero mínimo estoy disfrutando la skin que me dieron gratis así que ustedes que me concentré no sé si o se apendejaron no sé qué pasó raza no sé se apendejaron no me vieron fui metí golazo a ver a ver a ver a ver facilísima wey facilísima se las chute por otro lado no sé por qué le dieron a Daniel el estelar si yo fui el que metió los dos goles está muy loco pero bueno vamos a ver qué es lo que pasa y ahí me van a dar el doble me dan 30 me dan 60 perfecto vamos a salir para este gana tres partidas con bull hice una misión ahora te dan misiones hay misiones no sé qué fue lo que pasó y ya subí a nivel 4 que me da más gemitas que eso está padre porque mira te dan 10 gemas ahí te dan 20 ya son 30 40 no 50 60 70 80 90 ok te dan 90 ok 90 gemas de aquí a ver cuántas gemas más me dan tengo 40 ponle menos las 10 que me dieron son 80 serían 80 serían 126 puede ser que si ustedes se lo planean bien y si les tienen suerte y les salen gemas en estas cajitas pues podría ser que los siguientes pases les saldrían gratis no y eso se oye muy bien se oye muy muy bien verdad bueno pero bueno gente hasta aquí lo voy a dejar en este videito voy a seguir jugando acá en vivo en twitch con la racita para seguir subiendo al rato que si mañana desbloqueo tengo que subir hasta el nivel 30 si mañana llego hasta acá y desbloqueo a gail pues les trae un videito ahí para mostrárselo si estarlo viendo ustedes opinen dejen sus comentarios dejen su like en el canal de youtube en la página de facebook si les grada este contenido y veremos que onda a ver si lo sigo trayendo así que espero que les haya gustado rompan ese botón de like suscríbanse al canal y nos vemos hasta la próxima se cuidan gente bye bye no 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 no